bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de celda tears of the kingdom bienvenidos a ya sería el cuarto episodio de esta mini serie de a la casa en celda a ver en los vídeos anteriores ya hicimos la misión secundaria a la casa de talus a la casa de moldora y a la casa de inox una vez completada las tres misiones se abre un nuevo abanico de tres nuevas misiones así que eso es lo que vamos a hacer a continuación así que antes de empezar el vídeo como siempre te invito a suscribirte al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo a ver nos encontramos en donde hemos iniciado nuestros últimos vídeos o sea es acá abajo bien vamos a subir para quedar claro mi ubicación este es el fuerte vigía yo creo que todo ya lo conocen porque todos los que jugamos celda hemos pasado por aquí bueno tenemos que bajar ya a ver aquí tenemos que hacer una serie de misiones antes que aparezcan esta primeros tenemos que hacer esas misiones de las pasturias exterminadoras no completar las al totalmente pero si iniciarla luego tenemos que hacer las tres primeras misiones de a la casa a la casa del talus a la casa de mal de moldora y a la casa de inox lo que acabo de decir recientemente una vez completada todas esas misiones se van a abrir un nuevo abanico y para esto vamos a conversar aquí no sé cómo darte las gracias por haber derrotado a esos tres monstruos gigantescos por cierto dado que tienes unas habilidades tan excepcionales me gustaría verte otro favorcillo hace unos días aparecieron varios lugares aparecieron en varios lugares unos monstruos que nunca habíamos visto antes si te interesa hemos recopilado cierta información sobre los incidentes ya a ver estos son el gigante de hielo el monstruo de tres cabezas y la silueta gigantesca evidentemente vamos a partir por el principio o sea vamos a ser primero el gigante del cielo uno de nuestros equipos uno de nuestros equipos nos envió una preocupante información desde el archipiélago hebra oeste al observar el cielo sobre una cordillera de hebra vieron una gran masa de piedras rúbicas en forma de persona el supuesto gigante se desplazaba por por un claro entre las nubes si algo tan grande cayera la superficie los daños serían incalculables queremos eliminar esta amenaza cuanto antes ok así se activa la misión secundaria a la casa del gigante del cielo dice tienes alguna pregunta y aquí me podría hablar sobre los demás tres pero vamos a decir que lo dije hasta ahí ya ahora si yo voy voy a ver mis misiones al igual que en las misiones antes inmediatamente el mapa me marca dónde es es aquí pero en el cielo en esta ubicación así que vamos a utilizar el santuario para llegar de la forma más rápido posible mientras tanto les recuerdo que si son de chile y quieren conocer a jessica ángeles la voz de la princesa arcel del latino ella vendrá a infeste muco el próximo 7 y 8 de octubre las entradas ya están a la venta y el link de compra está acá abajo en la descripción al igual que un código de descuento que yo que ustedes aprovecho y lo ocupo inmediatamente porque le va a salir a arte más barato a ver aquí tenemos que ocupar evidentemente trajecito para no morirnos del frío así que nos cambiamos el atuendo de hecho voy a mantener una prenda de acá abajo del cual puede ser para que me haga un tanto más fuerte yo creo que esa ahí me veo bien si no me veo bien me veo perfecto y aquí debería encontrarme con un con un talus a ver a ver a ver será abajo será abajo así es desde acá abajo ahí está se dieron cuenta entonces estaba el santuario en la parte superior y tenemos que bajar a ver yo creo que todo lo hemos enfrentado a ellos en alguna oportunidad aquí vamos a elegir nuestra arma más fuerte evidentemente y que le podemos agregar le vamos a agregar a uno de estos eléctricos a ver a ver creo que ya se murió así es ya esto quizás a ustedes les cueste un poco más yo en este caso como ya tengo armas más que te das armas mejor si ya puede hacer esto más rápido así que si en el caso de que ustedes tengan armas que no son muy buenas bueno le va a costar un poquito más pero en resumen simplemente es destruir a este monstruo cúbico o algo así lo que se llamaba ya bueno ahí nos dio otro otra siguiente en el mapa esta la podríamos ocupar pero la vamos a dejar yo todavía no sé muy bien cómo se ocupan ya ahora si vemos nuestra nuestra misión simplemente tenemos que volver al punto de inicio para actualizarle al muchacho y decirle que ya hemos derrotado al gigante del cielo así que vamos a usar la torre de mapeo y con ellas nos vamos directamente hacia el fuerte vigía muy bien ahora que ya estamos casi casi a ver se mora mucho encargar ya ahora que ya hemos llegado al fuerte vigía simplemente tenemos que bajar a la parte donde iniciamos todo esto tiene aquí es de hecho la misma parte donde iniciar el próximo vídeo bueno camise lo mismo dice no sabemos cuánto te agradezco que hayas venido hasta aquí al cuarto de general de la patrulla exterminadora ya que estás aquí te cuento un poco más de lo que nos dedicamos prunia nos ha pedido que de momento dejemos de buscar a la princesa de la celda los tres equipos de patrulla están en batalla para acabar a los monstruos al mismo tiempo recaban toda la información ok toda la información posible cierto bla 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 ya aquí le vamos a decir que ya eliminé al monstruo aunque no te la puedas creer como dices que cazaste a un monstruo desconocido cuéntame cuál era exactamente el gigante del cielo en serio derrotaste a ese monstruo desconocido llamado golem cúbico te armaste de valor y fuiste a las mismas nubes para luchar con él no esperaba menos del espadachín cuya fama se reconoce en todos los rincones de Hyrule bien no podemos confirmar por nuestra cuenta que el monstruo ya nos supone una amenaza pero con tu palabra basta permíteme que te entregue tu recompensa por exterminar al monstruo sé que no es gran cosa pero te ruego que la aceptes de darle rupias espero que podamos seguir contando contigo en el futuro y así a la casa del gigante del cielo se ha completado le vamos a decir que no hace falta nada más porque lo demás va a quedar para el próximo vídeo mientras tanto te recuerdo que si el vídeo te sirvió, te ayudó y te gustó me puedes ayudar tú dejando un me gusta y también recuerda que te puedes suscribir al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo ahora sin nada más que decir me despido y nos vemos en una próxima oportunidad adiósito amigos míos